Vamos a meternos ahora en una historia difícil, porque hay una denuncia muy extraña, exactamente, una denuncia de los empleados de las caballerizas del hipódromo de Palermo. Denuncian que no los dejan salir, que los tienen allí hace tres meses, eso es lo que están diciendo. Está Nacho en el lugar, contanos, Nacho. Hola María Diego, sí, hubo un gran revuelo esta tarde cuando cerca de las 4 de la tarde aproximadamente llegaron un grupo de empleados hasta este lugar que tengo acá atrás, que es la entrada de los caballos del hipódromo de Palermo, la calle Olleros, en frente a la estación de la Torre. Y lo cierto es que lo que dicen ellos es que por medidas de protocolos de seguridad no pueden ir a visitar a sus familias porque en el marco de los protocolos de aislamiento por el coronavirus se están cumpliendo unas ciertas medidas para no generar una circulación de empleados acá dentro del hipódromo. No son empleados del hipódromo, son empleados de la gente que es propietaria de caballos que son los que a su vez le alquilan los studs al hipódromo. Ellos después contratan gente y esos empleados están bajo las leyes de los contratos que tengan con cada uno de los propietarios de caballos. Nosotros hablábamos con unos de ellos y nos decían que tiene que ver esto con que habían pedido autorización para salir del hipódromo por el Día del Padre para el fin de semana siguiente, que les habían dicho que no para que no se generaran reuniones familiares y que así se rompiera el aislamiento y ahí es donde se genera este conflicto. Ellos dicen que muchos de ellos hace como 20 días, 25 en algunos casos que están adentro del hipódromo. Algunos decían tres meses en la protesta, perdoname, justo te interrumpí, estabas mandando la nota, pero algunos decían tres meses. ¿Dónde salía ese número? Es extraño. Nosotros, mirá, lo que pasa es que algunos dicen que desde que empezó la cuarentena están con eso. El protocolo del hipódromo tiene que ver con una alteración en realidad de cada 15 días. Claro. Nosotros, por lo menos con los que hablamos, nosotros, Diego, hablaban de 25 días. Algunos hablaban de tres meses, pero la verdad es que esas historias no las conocemos. Los de 25 días fueron los que nos dijeron por lo menos como plazo máximo. Desconocemos y hay más incluso, pero vamos a escuchar lo que decían ellos hoy en la tarde. ¿Quién quiere salir y no lo dejan? Y más que tal, lo que queremos que nos garanticen es el derecho de poder salir y al otro día volver a ingresar a trabajar, sin restricciones. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Que sale, no vuelve a entrar. Que sale, no vuelve a entrar. Porque nosotros queremos visitar a nuestra familia y al otro día volver a ingresar sin ningún tipo de problema. En algunas caballerizas los patrones están aportando la comida, nos pagan la comida a diario. En algunos sí, en otros no. ¡Eso es prohibido! ¡Eso es prohibido! ¿Ustedes se sienten que están como prisioneros acá dentro del duro? Nosotros nos sentimos presos hace tres meses, estamos presos. Estamos viviendo en el piso, en el suelo, baño inmundo, es nauseabundo, todo, no hay limpieza. Y entonces nosotros no podemos ir ni a comprar. Tenemos que pedir, por favor, porque... ¿Quién tomó esta decisión? Esa decisión no sé. La administración del hipódromo. ¡Eso es prohibido! ¡Eso es prohibido! ¡Eso es prohibido! Tengo que ponerle a General Rodríguez, tengo casi como dos horas de viaje. ¿Y qué hago? Tengo que... Me perdí el cumpleaños de mi hija, ahora me pierdo el cumpleaños del día del padre. ¿Qué hago? Tiene seis años mi hija. ¿Qué hago con mi hija? Que me llama por teléfono y me dice, papá, no vas a estar. Bueno, el protocolo está bien, pero lo que no está bien es que no midan con la misma vara todos los empleados del hipódromo, que podamos salir y entrar, ¿entendés? Nosotros tenemos permiso para circular, porque trabajamos en la alimentación. Entonces, ¿cómo? Si para algunos tienen permiso y para otros no. Queremos que midan con la misma vara para todos. Que nos permitan... A ver, yo tengo una hija, yo la quiero ir a ver, ¿entendés? Todos tienen familia, todos tienen hijos. No podemos estar hace 90 días encerrados acá. ¡Vamos! Es así, es una pregunta que nos hacemos. ¿Es así, Rodrigo? ¿Qué dice el hipódromo de esto? A ver, en las últimas horas hubo un comunicado que sacó el hipódromo... Palermo, que lo que planteaba era un poco lo que decía Nacho, ¿no? Un comunicado hubo. Un comunicado oficial. El hipódromo de Palermo lo que planteó fue que, a ver, digamos, no son empleados administrativos del hipódromo, sino que están trabajando en los propios estudios, en las propias caballerizas, cuidando y alimentando a los caballos. Hay alrededor de 900 caballos en ese lugar. Son cuidadores, variadores, se le dice. Y que, obviamente, pueden salir, y no es que están retenidos ahí, pueden salir a hacer compras o a hacer trámites que permite el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y que, a su vez, hay un sistema de rotación de cada 15 días. Aquellas personas que salen, esperan 15 días y vuelven a ingresar al lugar. Obviamente, el comunicado plantea, y el hipódromo, que lo que se está tratando es de neutralizar el efecto de propagación de la pandemia. Es un protocolo parecido. María, ¿te acordás cuando veíamos al principio los geriátricos que hablamos con el dueño de un geriátrico que estaba haciendo las cosas relativamente bien y nos contaba que habían ideado justamente un cronograma en el cual trabajaban 15 días un grupo de trabajadores y después cambiaba ese grupo? Es más o menos el mismo criterio. Es la rotación. 14 días, 15 días que están trabajando, salen, esperan 15 días y vuelven a ingresar otro grupo y que son alrededor de 100 personas las que están allí. Gracias, Rodríguez. Gracias, Rodríguez. Gracias, Rodríguez. Vamos a...